Hoy estoy en la biblioteca del Teatro de los Sentidos porque, como algunos de ustedes ya saben, estoy realizando un documental para Enrique Vargas y el Teatro de los Sentidos y, bueno, me encuentro en estas instalaciones y, como no podía desaprovechar el hermoso lugar y el contexto, decidí que era un buen momento para hacer una lectura, para compartir con ustedes. Espero que estén muy bien. Hoy voy a hacer la lectura de un libro. Voy a leer una parte de Las Máscaras de Dios, Mitología Oriental, Joseph Campbell. Un libro extraordinario, sin duda, y lo voy a leer porque, básicamente, seleccioné un relato, un relato mítico, que está muy interesante para comprender ciertas cosas también a nivel histórico, no solamente a nivel místico y espiritual, sino ver que esta sabiduría viene desde hace mucho tiempo y se basa, básicamente, en el humano, en una antropología. Subordinación mítica. Durante los reinos de la Dinastía I al IV, del 2850 a 1480 a.C., toda la energía que no se empleó en el cultivo de los campos se aplicó a la empresa mitológica de hacer felices a los faraones para toda la eternidad. Y tal culto a los muertos, como ha observado Edward Meyer, nunca tuvo nada que ver con la adoración a un dios del que se desea ayuda y protección, o cuya ira hay que aplacar, como presumirían todas las teorías que derivan los orígenes de las religiones del culto a los antepasados, sino que, por el contrario, sólo estaba interesado en la respiración artificial de un espíritu impotente en sí mismo, que debía ser elevado al nivel de un dios, pero que no lo era. Aquí vemos cómo el origen, en realidad, de la espiritualidad y las religiones no es como se cree en el humano en la búsqueda de piedad, protección y favores de un dios gigante, sino como de una misma expresión, una misma respiración, la misma vida que ese gran espíritu de vida, de infinito, tiene sobre nosotros. Sigamos. El propio faraón asumía el mito en sí mismo, sin ironía, ruptura o distanciamiento, por lo que la principal divinidad, el foco de la vida religiosa y el objeto propuesto de máxima importancia para toda la humanidad, era ese poderoso epítome del secreto de los compañeros, ese individuo abierto hacia atrás, el rey Dios, y la magnitud de la pirámide de Keops, seis millones y cuarto de toneladas, la estructura más poderosa que soporta la Tierra, como señala Meyer, ilustra las proporciones hasta las que puede crecer un ego sin trabas bajo tal abono. Mientras leo esto, se me viene la idea del teatro. El teatro es justamente el escenario, el lugar donde se representan ciertas acciones, ciertos arquetipos, ciertos símbolos y movimientos que despiertan en el subconsciente un montón de cosas de la persona. Por esto aquí el faraón en realidad nos cuenta de que actuaba y se creía el papel a tal punto de que él era el rey Dios, él era la encarnación de Dios en el planeta Tierra. Por lo tanto también la estructura, la escenografía que se montaba alrededor de él era ni más ni menos que una pirámide que supongo que ha costado mucho construir. No obstante, en pleno periodo de las pirámides un nuevo rasgo comparativamente humano y benevolente empezó a manifestarse en el carácter y la actitud de los faraones de la Cuarta Dinastía. El severo énfasis puesto en la omnipotencia del faraón, escribe Meyer, y la satisfacción sin límites de sus caprichos pertenecían a un pasado distante, aunque parece haber sobrevenido en el lenguaje de los textos mágicos. Sólo era posible dirigirse a él como un dios, pero hasta los dioses se habían hecho amables. Una y otra vez leemos en las inscripciones funerarias cómo el rey trataba graciosamente a sus sirvientes, les amaba, les elogiaba y les recompensaba con generosidad. Y cuando las inscripciones funerarias de mediados de la Cuarta Dinastía empiezan a ser locuaces, alaban al muerto por no haber hecho nunca el mal ni arrebatado a nadie propiedades o sirvientes o haber abusado de su poder y por haber actuado siempre justamente, incluso hay menciones a su piedad filial y amor marital. Mientras que antaño en el periodo de los terribles palacios de los muertos sacrificados a este rey Dios, el señor de la vida y la muerte, había arrebatado sus esposas a los maridos según los caprichos de su lujuria. Los hombres se habían acercado a él temblando, besando el polvo de sus pies porque sus rodillas sólo eran para los más privilegiados e incluso evitaban pronunciar su nombre, refiriéndose a él con otro término, la gran casa, faraón. Aquí vemos cómo a lo largo de los siglos hay un avance mismo del ser humano a nivel antropológico, cómo la persona al principio tiene sus deseos más carnales, la lujuria, sus caprichos terrenales, los tiene a flor de piel. El faraón que no escucha a los demás, que es egoísta, que solamente quiere sus placeres, de a poco van avanzando para alcanzar una empatía con las personas del pueblo, que en realidad existe una unidad. No es que el faraón esté separado de los ciudadanos, sino que cada uno forma parte de esa estructura, de esa jerarquía. sólo cabe tratar de imaginar a la luz de esta descripción de los señores de aquellos palacios subterráneos construidos por los dioses vivos durante su existencia, cómo debieron sentirse la multitud de mujeres jóvenes, enanos, eunucos, guardias y administradores de la corte, que observaban y conocían el significado de las habitaciones y pasillos que se estaban construyendo para recibirlos. Y sólo cabe preguntarse qué influencias moderadoras pudieron hacer humanos y humanitarios aquellos monstruos del gran yo. Mi suposición ya mencionada es que fue la influencia del arte. Como la mitología nace de la fantasía, cualquier vida o civilización que toma forma a consecuencia de una identificación o influencia mítica literal, como una imitatio de y concreta, presentará necesariamente las características de una pesadilla, de un jugar a los sueños con demasiada seriedad, en otras palabras de la locura, mientras que cuando la misma imaginería mitológica se lee debidamente como fantasía y se le permite entrar en la vida como arte, no como naturaleza, con ironía y gracia, no con salvaje compulsión demoníaca. Las energías psicológicas que anteriormente estaban presas de las imágenes constrictivas se apoderan de las imágenes y pueden desplegarse con distintos grados de espontaneidad para enriquecer la vida. Además, como la vida es ciertamente la sustancia de la que están hechos los sueños, con el tiempo tal cambio de acento puede conducir a una vida vívida en la noble conciencia de su propia naturaleza. Bueno, de este párrafo bastante largo y complejo destaco cómo aquellos monstruos del gran yo, como denomina aquí a los faraones de los primeros años, cambian. ¿Cómo cambian? Bueno, le dice que es a través del arte, a través de los mitos, de la mitología. ¿Qué es la mitología? La mitología son cuentos, básicamente son historias, son imaginarios que el humano tiene y ha tenido desde la antigüedad y todas las civilizaciones están asentadas, tienen su base en mitos, en historias, en historias que encierran personajes eóricos, el héroe, el dios, el antihéroe, las personas comunes. Entonces, en base a estas historias el humano ha creado sus culturas y dice la mitología nace de la fantasía pero en qué momento el sueño se transforma en pesadilla. Todo ese imaginario, toda esa fantasía creadora, esa semilla que tenemos en nuestro interior se transforma en nuestro carcelero, en nuestra peor prisión. Es cuando esta mitología que es símbolo, que es metáfora, la tomamos como algo literal, como algo que hay que cumplir a rajatabla, como un dogma, como una imitación completamente literal de lo que la mitología quiere señalar. hay una frase muy graciosa que cuenta Facundo Cabral que dice señalo la luna y me mirás el dedo. Es decir, que nosotros simplemente podemos señalar la luna pero la persona es la que debe entender lo que nosotros le estamos diciendo y mirar hacia donde nuestro dedo señala y no quedarse simplemente con la punta del dedo. Este parece un ejemplo muy tonto muy simple de entender pero muchas veces las personas se quedan en la cuestión literal y no pueden trascender ese símbolo que los lleva hacia la interpretación subconsciente de las cosas que es un paso más allá. Es evidente que en el antiguo valle del Nilo en el tercer milenio antes de Cristo un mito vívido o más bien un mito que se perpetuaba a sí mismo en los cuerpos de hombres acá vamos de vuelta a cómo habla del teatro en cierto sentido un mito vivo que se perpetua en los cuerpos de los hombres es decir este espíritu esta semilla de fantasía de imaginación como cobra vida a través de las personas cobra sentido terrenal cobra acción por lo tanto empieza a ser real ya no es solamente una imaginación una ilusión de la mente de lo subconsciente sino que este sueño ahora pasamos a representarlo acá en la tierra edward meyer escribió sobre el culto funerario de la época de las pirámides en la tierra nunca se había emprendido con tanta energía y constancia la obra de hacer posible lo imposible es decir extender el breve lapso de la vida del hombre junto con todos sus placeres a la eternidad los egipcios del imperio antiguo creían en esta posibilidad con el fervor más profundo si no nunca habrían seguido derrochando en esa obra generación tras generación toda la riqueza del estado y la civilización sin embargo tras la empresa acechaba la sospecha de que todo el esplendor era ilusorio de que todos los medios que se estaban empleando incluso en las circunstancias más favorables solo podrían producir una nebulosa evocación de la existencia y no cambiar la realidad a pesar de la magia el cuerpo no estaría vivo ni podría moverse ni alimentarse así bastaría una estatua en su lugar como también bastarían pinturas en las paredes de las tumbas en vez de las ofrendas reales de sacrificios vivos o incluso muñecas por ejemplo de mujeres moliendo y cocinando cerca del muerto de hecho en último término sería suficiente con las simples fórmulas de la ofrenda pronunciadas y escritas alrededor de la puerta de la tumba en el periodo de la cuarta dinastía las cosas no habían llegado tan lejos como para que las implicaciones de este razonamiento se llevaran a su consecuencia lógica y se abandonara la presentación de ofrendas reales no obstante las fórmulas y las pinturas ya acompañaban a las ofrendas y acabarían sustituyéndolas y así fue como llegó a suponerse que las formas pintadas y esculpidas de sus sirvientes particularmente si se inscribían sus nombres tendrían garantizada la misma continuación de la existencia que el propio difunto en el caso de Egipto el paso se dio con la caída de la cuarta dinastía y la aparición de la siguiente dinastía fundada por los sacerdotes pues a partir de aquel momento el faraón aunque seguía siendo dios se consideraba y se comportaba como un dios de segunda clase otro mito pasó a ocupar el primer plano el de una nueva y gloriosa divinidad el dios sol Ra que no era como Horus el hijo sino el padre del faraón y de todos los demás seres la historia anterior de esta divinidad es desconocida se le identificaba con Atón pero su fuerza y sus cualidades son distintas tampoco conocemos el pasado de la casa real que lo encarnó no obstante hay una leyenda del nacimiento de madre virgen de los primeros tres faraones del reino en la que están representados como hijos del rey y aunque se conserva en un papiro de hacia el 1600 antes de Cristo casi con seguridad se trata de un mito más antiguo del origen de la dinastía la atmósfera risueña del texto es característica del talante mítico solar en oposición al pensamiento lunar la antigua y profunda melancolía vegetal de un destino oscuro de muerte y decadencia para volver a nacer ha desaparecido y una ráfaga de aire fresco y alegre ha dispersado las sombras se ha impuesto un espíritu masculino un tanto pueril se podría decir que comparativamente superficial pero que se ha distanciado de sí mismo lo suficiente como para hacer posible la operación del intelecto donde antes todo había sido profundidad y dolor acá vemos de vuelta como la mitología y la fundación del mito para la sociedad es clave aquí se cambió de un pensamiento lunar divinizando a la luna quiere decir la noche lo femenino lo intuitivo lo espiritual y ahora de repente la figura central en Egipto pasó a ser Ra que es el dios sol es un dios solar masculino que irradia energía da la luz da el calor y permite la vida en el planeta tierra esto cambió completamente lo que sería la historia de la humanidad y posteriormente nuestra existencia en occidente porque no olvidemos que todo el cristianismo y en general occidente proviene de Grecia su cultura hay una gran influencia de los pensadores griegos y los pensadores griegos a su vez fueron influenciados por por los egipcios la luna representando la oscuridad el sol la luz y la vida pero cuando llega la noche los antiguos veían que el sol se escondía en el firmamento y de repente caía la oscuridad y la oscuridad estaba llena de peligros la visión no servía de tanto hacía más frío y algunos animales salían a cazar entonces también hay que entender el contexto en el que ellos estaban inmersos para para comprender la simbología que tenía esa noche no es la noche actual no es la noche de la ciudad que uno sale a algún bar que hay luces que hay coches y demás no era la la verdadera noche y vamos a cerrar acá con la lectura porque quería esbozar un poco de la historia de Egipto y sus faraones que siempre ha sido tan misterioso e interesante para mí y también para muchas personas que conozco como como estos cambios en la mitología han impactado nuevamente repito en la cultura y como necesitamos también hoy en día entrar en en valor entrar en contacto nuevamente con con los mitos que han fundado la realidad en la que vivimos hoy en día espero que les haya gustado que les haya servido si tienen alguna duda me pueden dejar en los comentarios y nos vemos en el próximo video que les haya servido en el próximo video Gracias por ver el 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 video